Esta es una larga y vieja historia que venimos siguiendo en REC que dedujimos si iba a terminar en un problema grave pero como en tantas otras cosas no dieron bola Hace muchos meses en ocasión de la asunción miren, nos remitimos a la asunción de Jorge Laña estamos hablando de marzo del año pasado asumió como jefa de logística tiene otro cargo, directora de logística o administración de recursos en el Ministerio de Seguridad una señora que se llama Ana María Morel Ustedes recordarán que contamos la historia de Ana María Morel una mujer autoritaria, muy maltratadora recuerden que contamos y emitimos el audio en donde Ana María Morel le interrumpió una asamblea del personal de seguridad a Jorge Molina mismo no sé si lo recuerdan estaba hablando Jorge Molina de una reunión de empleados como titular de UPCN y ella bajó, le interrumpió, le copó la reunión gremial ahí no le mandaste una carta de documento Molina bueno, ni le iniciaste una acción bueno, esta chica Morel cayó como casi como una interventora del Ministerio de Economía al Ministerio de Seguridad con el objetivo de manejar la caja cosa que hizo como quiso por encima de Jorge Laña la verdad es que un ministerio era Laña muy mal ministerio de Laña y otro ministerio era esta mujer, Ana María Morel Ana María Morel venía con un con un agregado ella tenía una hija que era empleada de planta del Ministerio de Seguridad Vanessa Soaznavar que se había tomado vacaciones durante la pandemia bajo licencia médica estuvo un año y pico sin ir después cuando volvió, volvió jerarquizada por la madre se quedó con un cargo de jerarquía y empezó a tener actitudes un poco discrecionales se armaba viajes para cobrar se arma viajes sí, en el lugar claro se arma viajes para para cobrar este, viáticos festeja su cumpleaños en la en el propio ministerio nosotros mostramos fotos de como la chica Soaznavar festeja su cumpleaños incluso el mismo día de un triple clima en el Rosario en el Ministerio de Seguridad ella estaba festejando su cumpleaños después el 20 de julio también con cerveza con sándwiches en nuestras oficinas del Ministerio de Seguridad Vanessa Soaznavar festejó el Día del Amigo una cosa muy discrecional muy poco muy poco adecuado además para una funcionaria pública sobre todo en un ministerio tan delicado como el Ministerio de Seguridad bueno todo esto pasó nadie a nadie le importó nada esta chica Morel subejecutó el presupuesto subejecutó el presupuesto el año pasado cuando terminó el año teníamos ejecutado el 35% había un 65% del presupuesto de seguridad que no había sido ejecutado y este año cuando cambia el ministro Rubén Rimoldi se hace cargo dice bueno ¿cómo voy a administrar la caja? ah no, no la caja la administra Morel ¿y quién es Morel? bueno Morel es una persona y hay todo un debate sobre la invención de Morel como aquel legendario este título de la novela de B. Casales nadie sabe si es un invento de Perotti o es un invento de Walter Agosto Walter Agosto dice que no a mí me lo negó terminar el TV dijo yo no tengo nada que ver con Ana María Morel Perotti no habla conmigo así que no me lo negó pero ella dice a viva voz que ella le responde directamente al gobernador y acá va lo grave la semana pasada hay un montón de testimonios porque de esto sí se ocupó la prensa hubo una reunión de comisión de seguridad donde los legisladores le preguntaron al ministro por qué estaba subejecutando el presupuesto de seguridad les voy a dar un dato a septiembre o sea en nueve meses en nueve meses del 2022 el ministerio de seguridad apenas ejecutó un 30% del presupuesto en nueve meses de 12 ejecutó un 30% con el agravante de que los 3.600 millones de pesos que fueron agregados por la ley de emergencia apenas ejecutaron el 1% o sea la plata que la legislatura le dio a Perotti para que utilice discrecionalmente a partir de lo que se entiende es una emergencia en seguridad se ejecutó el 1% esto fue llevado el miércoles pasado a la comisión de seguridad por parte del ministro Rimoldi y claro ahí hubo una reacción por parte de los legisladores y quién es la responsable Ana Morel y Ana Morel ¿por qué no vino? y Rimoldi contestó no sé por qué no vino cuando llamaron a Ana Morel Ana Morel le dijo yo no voy a ir a esa reunión no tengo ninguna obligación a mí solamente me manda el gobernador pero el ministro le pidió a mí me manda el gobernador miércoles a la tarde termina la reunión de seguridad Rimoldi vuelve de legislatura al ministerio de seguridad se presenta ante Ana María Morel y le pide que renuncie a su cargo le pide que renuncie a su cargo Morel le dice que no que ella se va a ir solamente si se lo pide el gobernador hubo otro ministro que se comunicó con Morel para pedirle la renuncia que es Marcos Corach que se supone es un hombre del riñón del gobernador le pidió la renuncia Morel le dijo que no que ella se iba a quedar en el cargo a pesar de haber incumplido con la ejecución del presupuesto y a pesar de no haber ido a la legislatura que era su obligación como funcionaria dos ministros le piden la renuncia dos ministros y ella dice que no y se abroquela en la oficina 18 del ministerio de seguridad durante todo el miércoles entre las 5 de la tarde y las 8 y media de la noche diciendo que ella de ahí no se movía hasta que no la llamara el gobernador para pedirle la renuncia llamó el gobernador y ustedes dirán bueno le pidió la renuncia no llamó el gobernador se comunicó con el ministro Rimón le dijo Ana no se mueve estamos hablando del ministerio de seguridad de la provincia de Santa Fe estamos hablando del ministerio de seguridad que digamos que está desbordado no estamos hablando del ministerio de cultura estamos hablando del ministerio de seguridad que es el responsable de controlar la violencia la muerte y de administrar los recursos para que la policía tenga por lo menos más herramientas bueno el gobernador le dice a a Rimondi nos encontramos el viernes a la mañana creo que el viernes a la mañana en sí el viernes a la mañana en Rosario la reunión finalmente se termina siendo el sábado a la mañana en Rosario sábado a la mañana en Rosario Perotti no lo convoca a Rimondi solamente convoca a otro grupo de personas con lo cual la conversación se volvió más incómoda no era fácil de resolver Rimondi le asegura a algunos conocidos que él le dijo a Perotti el jueves y el viernes o Morel o yo o Morel o yo Perotti en la reunión del sábado el viernes o el sábado te confundió por el fin de semana terminó tomándole el hombro a Rimondi y le dijo aguantame hasta el martes aguantame hasta el martes el viernes fue la reunión aguantame hasta el martes viernes sábado domingo lunes y martes cuatro días con una conducción del ministerio de seguridad partida en dos entre una señora que dice ser amiga de Omar Perotti algunos se le atribuyen a la amistad con Walter Agosto no lo sabemos no me importa pero está en el gobierno y cuatro días esperando que el gobernador se decida a tomar una decisión hoy martes se supone que el gobernador tiene que destituir a Morel porque si no Rimondi se va yo lo lo conté a esto y y algunos colegas salieron a desmentirme a partir de algunos partes oficiales yo a los colegas algunos que me desmitieron les ruego que se digamos que no se manejen con los partes oficiales porque con los partes oficiales todos somos periodistas pero el tema es informarse hablar con gente no repetir lo que dicen los funcionarios me ofende cuando alguien me dice no hay otra versión que la oficial si hay otras versiones si hay otras versiones ese es nuestro laburo no quedarnos con la versión oficial porque si no eso es repetir comunicados oficiales así cualquiera el viernes el gobernador quedó en responderle el martes recién a Rimondi hoy al día de hoy no sabemos qué resolvió el gobernador si se va a quedar con Morel o se va a quedar con el ministro de seguridad si se va el ministro de seguridad sería un papelón a ver Rimondi tiene razón no puede administrar los recursos y encima tiene una funcionaria que le administra la caja y que encima ni siquiera se va a dar explicaciones la legislatura le va a dar una mano a Rimondi la va a citar a Morel según tengo entendido el próximo jueves la van a citar a Morel para que explique por qué administra la caja del modo en que la administra con lo cual si Perotti como todos suponemos no toma una decisión el jueves tendrá que tomarla en el caso de que Morel no sepa explicar por qué se guardó 30 70 de cada 100 pesos que estaban destinados a seguridad en lo que va del año porque se guardó el 99% de los 3.500 millones de la emergencia que le dio la legislatura en qué los usó para qué los usa y hay un dato más la hija de Morel yo esto no lo iba a contar pero lo voy a contar porque me resulta tan indignante me resulta tan bochornoso que no se haga público porque corre por todos lados todo el periodismo lo conoce pero nadie lo cuenta la hija de Morel Vanessa Sosnavar fue sumariada por la nueva gestión del ministro Rimoldi por sus festejos privados en el ministerio es lo que corresponde fue sumariada por armar su fiestita de cumpleaños y su fiestita del día del amigo con cervezas adentro del ministerio de seguridad ¿saben lo que hizo Valeria Sosnavar? les inició una demanda por acoso laboral una denuncia por acoso laboral a los funcionarios del ministerio que la denunciaron y que la sumariaron o sea hay que tener mucho poder para enfrentar a los ministros y para desafiar a un ministro que se está iniciando en sumario hay que tener mucha espalda mucha espalda para que el gobernador no te pueda remover del cargo después de no abrir a la legislatura y después de gritar a viva voz que a vos solamente te mueve el gobernador y acá va la pregunta del millón ¿qué es lo que tiene Morel que lo incomoda tanto al gobernador? o en todo caso ¿cuál es la virtud que tiene Morel para convertirse en persona imprescindible del gobernador en el ministerio de seguridad? ahí hay varias respuestas posibles una que Perotti confíe ciegamente en su administración está administrando mal Perotti es una vergüenza la otra es que dicen que Morel tiene información sobre Perotti delicada delicada hay mil versiones yo lo que sí puedo decir es que Morel tiene información sobre Perotti delicada ¿podemos terminar de usar los cargos públicos para resolver asuntos personales y gobernador? no es la primera vez que ocurre ¿podemos dejar de usar la administración pública para resolver asuntos personales y gobernador? échela a Morel échela a Morel y si Morel difunde algo que a usted lo molesta hágase cargo hágase cargo de lo que se tenga que hacer cargo pero no use la administración pública para contener las reacciones emocionales de personas vinculadas a usted yo no sé qué historia hay entre Morel y usted lo que queda claro es que es demasiado fuerte como para que usted la sostenga ante el pedido de dos ministros y que encima la chica la hija de Morel que es una de las que vocifera respecto a las razones por las que usted no la va a mover nunca la madre le mete una denuncia a los funcionarios que le inician un sumario correctamente imagínese que si yo sé esto imagínese lo que saben los empleados del Ministerio de Seguridad imagínese lo que saben los policías imagínese lo que saben los comisarios imagínese lo que sabe Rimoldi que se quiere rajar gobernador no le voy a recordar que usted prometió paseo orden porque ya es un asunto que hasta causa gracia con el desastre que usted hizo en seguridad pero pasó este Zain que vino a hacer solamente cometer delitos pasó laña que es un inútil y ahora se va Rimoldi usted entiende que tiene más de 1200 muertos en todo este tiempo usted entiende que la policía no está laburando bien usted entiende que la violencia creció como nunca ya no le pido la pase el orden le pido que gestione y usted no gestiona entre otras cosas porque pone a personas como Ana Morel que evidentemente tienen un vínculo personal con usted y alguna historia que ella grita a los cuatro vientos que lo incomoda a usted pero Perotti el Estado es para gestionar es para gestionar todo lo que yo sé lo sé de boca de funcionarios y empleados del Ministerio de Seguridad incluso de su funcionario Perotti porque yo en algún momento entendí todo el mundo lo vociferaba que Morel era un invento la invención de Morel era de Walter Agosto de hecho Zahín decía que había que iniciar una acción a Morel porque suponía era la interna con Agosto pero a mí Walter Agosto me desmiente terminantemente que él sea el responsable de la designación de Morel y Morel no habla de Walter Agosto habla de usted así que háganos un favor Perotti o la echa o la pone de ministra pero tome una decisión porque no puede ser que en otro fin de semana traje con Rosario nosotros tengamos un ministerio paralizado por culpa de sus asuntos personales por culpa de sus asuntos personales hermoso de sus asuntos además de sus asuntos somos asuntos de sus asuntos Gracias por ver el video